Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a Gears of War 4, donde continuamos con el multiplayer, otra partida duelo por equipos en la que espero que vaya todo bien y repartamos incluso más que en las que ya os he subido. Así que vamos, como veis me ha tocado el skin de, bueno el que os mostré en la última partida que os había subido aquí al canal, por cierto. Ahí te veo, ahí te veo, bueno ahí os veo de hecho, espérate porque son dos. Vamos, uff, es una, perdón, me he equivocado, es una y espérate, uff, porque ahora ya no hay nadie, oh Dios mío ese empezar ha estado bien, por cierto he cogido las incendiarias, ya podría haberlas utilizado antes, ahora que lo pienso. Bueno, vamos a poner esto aquí, me parece que se ve bastante, no lo sé, uff, uff, casi, casi. No, no es muy bueno pegar estas granadas, ahí tenemos a, uff, a nuestro compañero con el arco, genial. Y bueno, como os he comentado, vamos a hacer de esto un buen gameplay, como debe ser. Así que vamos allá, me hace bastante gracia el camuflaje que tengo, es súper semado pero también muy divertido. Bueno, a ver si, mmm, me parece que ya han gastado el arma, oh no, espérate si está, uff, uff, no, venga ya estaba el lanzacohetes, el cañón ese ahí. Oh Dios mío, bueno vamos a, a intentarlo mejor la próxima ronda. Llevo, bueno, creo que desde la última partida que os subí sin jugar a, 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 en plan competitivo, he jugado horda y eso. Y por cierto, si no lo habéis visto, os he subido hoy una muy buena partida de Battlefield 1, no sé si, si os mola, probablemente sí, porque es un juego bastante conocido y bueno, es un first person shooter. Pero bueno, como os digo, os mola o no la partida, está muy, muy guapa, así que os recomiendo echarle un vistazo, tendréis el link por ahí probablemente. No hay caso que está muy guapa y merece la pena. Me saqué una muy buena partida para ser una de las primeras. Y bueno, vamos a tener cuidado con el otro equipo porque también, parece que se ha puesto las pilas, uff. Vale, ahí te tengo. Bueno, entre los dos, cómo no. Uff, vamos a pillar esas granadas, a ver si soy capaz de utilizarlas bien y sacarme una buena racha. Por cierto, como os he comentado, he empezado a subir variedad a Gears of War, Battlefield, para los que ya me siguieran aquí, ya sabéis que antes no solía subir tanta variedad. Y me mola, la verdad, me mola subir más variedad, más que un solo juego. Así que espero que apoyéis estos juegos, Battlefield, Gears of War se os mola para que continúe en el canal. Y espero que más adelante pues vaya creciendo el interés en el resto de suscriptores. Vamos a ver qué pretende. Uff, estaba con el Dancer y por eso me la he jugado un poco, en plan, he visto que no tenía la escopeta y digo, bueno, esto no parece estar muy enterado. O no sé muy bien qué pretende, pero, uff, no, 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 menos mal, gracias a mi compañero. Muchísimas gracias mi compañero Larva. Vamos a liársela a este man de aquí y a acabar la partida. Uff, ha estado intensa esta primera ronda realmente. Vamos a ver cómo han ido las estadísticas ahora. Bueno, sinceramente no sé muy bien qué te ha leído. Bueno, supongo que bastante bien realmente. Al principio han sacado eso doble. Bueno, 5-1, no ha estado mal para ser esta primera ronda y para llevar bastante sin jugar al multiplayer. Bueno, desde el último gameplay, como os digo. Así que bueno, espero que lo estéis disfrutando y ahora vamos a por una ronda mejor. Voy a volver a bajar abajo, me mola bastante pillar las granadas. Y como veo que a nadie les interesan, pues que se las quede wild. O ahora, es verdad, se me olvidaba que cambiaban de ronda a ronda y ahora son de fragmentación. Uff, no, qué desgracia. He visto cómo me la había clavado en la pierna y digo, mmm. Uff, y no se ha comido la granada, en fin. Eso ya no me lo esperaba, pensé que la granada sí que lo iba a pillar, pero bueno. No sé por qué, no recuerdo el nombre. Y ese lag ha sido impresionante, ¿vale? O sea, no hace falta decirlo. Por ahí, no voy a bajar, me parece que hay demasiados enemigos. Están todos esperando, o sea, es todos agachados como si no los viese. Pero sí, amigo, definitivamente te veo. Y, vamos, vamos. Oh, Dios mío, a ti que te den ya por matar a tantos compañeros. Demasiados compañeros has matado. Oh, Dios mío, está bastante jodido la partida. O sea, fijaos en la puntuación. Ha cambiado bastante la cosa, supongo que porque se han adueñado de las buenas zonas y las buenas armas. Pero bueno, todavía se puede remontar esto. Y en caso de que perdamos o empatemos, tampoco sería malo porque podría matar más. Se alarga un poco la partida. Las de duro por equipos son bastante cortas, así que no pasa nada porque se alarga un poquillo más. Vale, voy a poner esta granada aquí. O sea, no sé si es algo que suele hacer la gente, supongo que sí, pero... Dejar una granada donde se suelen coger, confunde la gente y suelen ir a por ella pensando que... Que es una buena granada, en vez de una granada que he preparado ahí. Uff, me la he jugado un montón, lo sé, y me lo merezco, ¿sabes? Por ir ahí tan a lo loco. Iba a ir más básicamente a por el de la derecha. Luego me he encontrado con ese y no sabía muy bien cómo reaccionar. Digo, a lo mejor no para de correr y voy y se la pego, ¿sabes? Pero igualmente ha estado interesante ese enfrentamiento. He llegado a pillar a uno de ellos. Esta es la definitiva. Quien gane esta gana la partida. Pero como os he dicho antes, da igual, porque así al menos me saco unas cuantas bajas más. Hacemos el gameplay un poco más interesante. La verdad es que está bien que sean complicadas las partidas, porque así las hacen más reñidas y más interesantes para vosotros. Por favor, reanimadme, que he pillado el lanzacohetes este y me cunde bastante. Muchas gracias, Joker. Joker Jojos. Ese era mi otro compañero que iba con muy buena posición también aquí en la partida. A ver, con la calma. Uff, no, 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 no. Vale, lo he malgastado, lo siento. Espérate, espérate, porque a lo mejor se la juega nuestra compañera. Vamos a intentar remontar un poco la partida en sí. La verdad es que ahora va bastante mejor. No gracias a mí, porque yo ando un poco empanado por ahí, no había visto muchos enemigos y me han pillado antes. Pero ahora es hora de que Wild remonte. Vamos a ver si... Uff, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos aquí? No, 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 no. No me la vas a liar. Vale, vamos a bajar con cuidado por... Uff, a por las granadas y a por este culo de aquí, eh. No, 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 no. No vas a escaparte. No, no, y espérate, espérate. Me la ha quitado. Me la ha quitado. Venga, quiero subir un poco la proporción, que hemos bajado un poco y necesito más bajas. Ahí está, tenemos a Jager con... No me la van a las granadas incendiarias. Creo que es con lo que mejor me manejo, en plan... De granadas, básicamente. Bueno, las de fragmentación también están muy chetadas, pero... No sé, me siento chetadillo con esto también. Así que vamos a por una doble. Uff, qué buena. Qué buena, es que lo digo y lo hago. Vamos a ver si soy capaz de pillar a esos que spawnean por ahí. A ver si pillo a ese que nos está moviendo. Vamos, vamos, vamos. Oh, no, ha empezado a moverse. Uff, se la ha cargado mi compañero. Uno de ellos está empanado, pero hacedme caso que están concentrados. Los del otro equipo no son tontos. Son bastante buenos, realmente. Vamos a ver si reaparecen las granadas, si las utilizamos para hacerlos retroceder un poco. O las granadas, o el lanzagranadas. Bueno, veo... Oh, sí, aquí están. Vale, quedan cuatro de ellos. Y, uh, tenemos a alguien por detrás. Así que voy a ocuparme yo de él. No sé muy bien dónde está, por cierto. Uff, me la he jugado un montón yendo... Yendo de esa manera por él. Y, sinceramente, no pensé que estuviesen tan dispersos. Pensé que estaban todos en el inicio resistiendo, pero... Pero me equivoco. De hecho, acabo de reaparecer aquí. Pensé que estaban los enemigos aquí. Pero, bueno, vamos a ver si me dejan alguno más de esos dos. No sé muy bien qué hacía ese con la granada, pero... Pero, bueno, ha sido una muy buena partida, realmente. Mira, MVP, mejor jugador de la partida. Me he sacado bastantes medallitas y chapas. Y ha estado reñida. Ha sido una buena partida, en general. 15 bajas, 2 abatidos, 6 muertes. Porque ha sido una buena partida. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado. También os recuerdo, echad un vistazo a la partida que os he subido hoy de Battlefield 1. Porque también es impresionante. Me sacó mis rachas y... Es muy divertido ese juego. Ha cambiado mucho, la verdad, Battlefield con el tiempo. Y este es muy... Muy original. No sé cómo describirlo. Como os digo, echadme un vistazo. Merece la pena. Y nada, chicos. Si os gusta que os haya gustado y queréis más en el canal, no olvides dejarle like. Y, bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si os me gusta dejarle like vuestro comentario, que ayuda mucho al canal. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.